Ya llegó Navidad y otro año te miro a los ojos Y después de cenar y blindar y de hacernos la foto Esta vez pediré de regalo poder estar todos Aunque en verdad sé que nunca estaremos solos Déjalo, regalo sin abrir y dime que me quieres Y si tienes algo que decir, dime que me quieres tú Eres todo lo que quiero tú y poder parar el tiempo Porque si puedo estar junto a mí, siempre es Navidad para mí Centro Ocupacional, deseamos... ¡Feliz Navidad!